A través de la vida de Moonlight Girl 86 Pronto el sorpresivo ataque de pasión terminó por embosar los sentidos de Candy, que se descubrió respondiendo a su vez desinhibida, de una manera en que jamás se lo permitiera. Era como si su cuerpo tuviese vida propia, o se hubiese revelado a continuar bajo sus castas y reprimidas órdenes de su mente para únicamente hacerle caso al corazón. Su mente se estaba consciente de que había temas pendientes por tratar en el aire, cosas que faltaban por aclarar pero que al fin y al cabo resultaban insignificantes en ese lapso erótico, en que sus físicos empapados y ansiosos de reencontrarse encajaron en un cerrado abrazo que le incentivó a ella a subirse a la cintura de él. La furia que previo experimentara, como muy pocas veces recordara le sucediera, se le transformó en la más viva pasión. Los adictos labios de Anthony asaltaron así su boca y sus mejillas. Descendieron luego por su barbilla y su cuello hasta a traversas parcir besos a la altura de su pecho, ocasionando que un estremecimiento le invadiera sus partes bajas y un ardor que adivinaba él también sentía. Comenzara a correrle por las venas. El agua en el lado donde se encontraban les llegaba apenas un poco más arriba de la cintura y Candy por instinto natural, no acostumbrada a tener tanto ese tifo de sensaciones y menos de súbito. El agua únicamente le llegaba poco más arriba de la cintura. A algunos le decían que el río se llamaba Apulo porque solamente le llegaba hasta el culo. El súbito en un momento retrocedió como queriendo subir escarpado, mas santo y no dispuesto a dejarla ir nunca más. Sonriendo de forma traviesa se encargó de retenerla para volver a juntar sus caderas y someterla de nuevo a sus besos y caricias, despertándole sin consideración más corrientes, eléctricas a lo largo del cuerpo y a sabiendas de lo que estaba disfrutando al igual que él, así tuviera temor de reconocerlo. No obstante, en medio de todo aquel delirio ella tuvo la fuerza de voluntad suficiente para detenerse luego de ver un rayo abrirse entre las oscuras nubes a esas alturas. Se descargaban ya en torrentes sobre ellos una advertencia de lo que se encontraban en un lugar seguro. La tempestad se avecina. Logró pronunciar en voz baja y algo temblorosa debido a la agitación y la tenacidad del agua que le caía sobre el rostro, logrando que él le tuviera poco a poco sus apasionadas demostraciones de afecto y le prestara atención. Vamos, busquemos un lugar seguro. Antony propuso luego de mirar al cielo y, subiendo primero parte de la pendiente, le dio la mano enseguida para ayudar a subirla también. Aquella lluvia procediente de una tarde calurosa no tardó en producir niebla y ambos acordaron viendo esa situación que regresar a la mansión podía ser riasgoso. Habiéndose alejado un buen tramo en los vastos territorios de Letwood, donde la poca visibilidad bien podría conducirlos por el lado equivocado del bosque a hacerlos caer, en alguna depresión del suelo o hasta en alguna trampa para zorros, tal como aconteciera con el fiel corcel de Antony años atrás. Aquel infortunado y tumultuoso día de la cacería, que aún a todos los underlers daba dolores de cabeza recordar, y sobre todo a ellas calofríos, convinieron así al final, en que más cercana a esos lares se encontraba la casa de huéspedes y se aventuraron a buscarla. El sentido de orientación de Antony, quien creciera en esos sitios, no se equivocó y a cabo de diez minutos, Candy vio a asomar entre el ramaje las paredes de él, que fue el refugio de su gran amigo Albert, o en los últimos tiempos en que lo conociera, sólo que ahora se trataba de una casa remodelada y bien pintada, pues según escuchara, la tía abuela planeaba comenzar a alquilarla desde ese mismo verano. Antony fue el primero que corriendo se aproximó para abrir la puerta, mientras ella, llevando todavía en la sangre la emoción del intenso momento poco antes vivido, se acercó caminando lento detrás, intuyendo un paso muy importante que había venido postergando en su vida, a lo que antes tanto huyera estaba por ocurrir, sólo que ahora ella misma en cada fibra de su ser lo deseaba, estando lista además para afrontar cualquier consecuencia. Antony no tuvo que violentar el gran portón, como imaginaba, en el peor de los casos, sino que encontró con suerte una llave auxiliar para los candados dentro de una pequeña maceta colgante del porche. Una buena costumbre secreta familiar pensó, y una vez estuvieron dentro protegidos del frío que comenzaba a hacer que únicamente, entonces, percibió con claridad. Bastante nervioso, se ocupó de cerrar con aldabas de nuevo la puerta, que esta vez se le dificultó un poco a causa del incremento de viento de la tormenta, teniendo que ejercer con ello tanta fuerza masculina. La fuerza del bello, Antony. ¡Ansoni! ¡Candy! ¿Esta comienzo... ¿Candy? Dime, Ansoni. ¿Esta comenzando a helar? Comentó mientras, abrazándose a Dimeba, se dirigía a la chimenea que Dian recordaba para encargarse de encenderla. Todo en tanto, él se ocupaba a su vez de verificar los grandes ventanales que encontraban bien cerrados para que no se filtraran corriente de aire, queriendo, si es que pasaban la noche juntos, que fuese para ella lo más confortable. El oficio de Candy se facilitó por todos los implementos necesarios que encontró a la mano, y cuando Antony, sorprendido, se volteó luego a ver el reflejo de la lumbre en uno de sus vidrios, no pudo más que admirarla por millonésima vez por la mujer completa y autosuficiente que era. Empezó a acercarse así lentamente hacia ella, que de pie cerca del fuego lo observaba con una mezcla de emoción y temor, dispuesto a retomar con creces lo que hacía poco había interrumpido. Ella, con el corazón en la mano y los ojos llenándosele de repente de lágrimas, esperó con valor aquellos pocos pero largos pasos, como una novia temerosa pero igual ansiosa en su noche de bodas. Antony al detenerse frente a ella y notarla tímida y trémula, primero le acarició con ternura uno de sus sonrojadas mejillas para luego tomar su mano derecha y colocarla despacio sobre su corazón, con la finalidad de que estuviese consciente como la buena enfermera que era, de todos los estragos y el aceleramiento que producía en él, para que constara así en realidad cuánto le adoraba. No tengas miedo amor, no te haré daño, yo soy tan nervioso como tú. Ella sonrió sin poder contener más las lágrimas, contenta de estar viviendo un rato así con él o luego de haber soñado y extrañado tanto, lo que hizo que Antony conmovido le encerrara la cara entre las manos. Candi antes de proseguir necesito que sepas que nunca te olvidé, que nunca te fuiste de mí, que pensé en ti muchísimas veces, que incontables noches te soñé y pedí al cielo por ti para que estuvieras bien, para que los ángeles te cuidaran, para ver si se me permitía la oportunidad como un milagro de volver a estar alguna vez así, solo los dos. Una vez más, como si nada adicional hubiera en el mundo, él sonrió exhalando un suspiro. Solo un simple gesto, pero con el que para ella fue capaz de terminar de iluminar la creciente oscuridad que les rodeaba. Quiero que tengas presente que cuando nos alejamos tan solo te guardé en un rinconcito de mi alma, contando los días que luego se transformaron en interminables meses de no verte, esperando que llegara el tiempo de reencontrarnos. Fue una tortura que me desgarra. Debo admitirlo, unas ansias de gritar sin poder hacerlo, y la tristeza terminó volviéndose para mí mi eterna compañía. —Pero todo esto concluye ahora —terminado decretó—, y ya en respuesta a su elocuente confesiónicamente se acercó y regalarle un tierno y pequeño beso en los labios. Estimuló que reavivó de inmediato en él, con crece de las ganas de más, que acabó por asirla de la cintura con premura para arrimarla a su cuerpo. Entrando, deslizándole una mano detrás del cuello, la sostuvo de la nuca para volver a apropiarse con fervor de su boca. Acá vi, por su parte, el sentir su roce sobre sus mojadas vestimentas estando inmersos en abrazos. No le incomodó ni avergonzó. Sólo la encendió de sobremanera. Ya no existía en ella la inseguridad de otras épocas respecto al tema de la sexualidad en que más de una ocasión le hiciera salir corriendo. Ahora era una mujer ejiderecha y se encontraba delante del hombre que amaba y más deseara en la vida, entendiendo que ya no había momento para dudas, sino que había llegado por fin el tiempo de acceder a dejarse quemar en la hoguera que tanto le llamaba. Compenetrados, así en aquel acogedor remolino de pasión que los envolvía, comenzaron a despojarse de las ropas húmedas con rapidez hasta quedar ambos sólo en prendas interiores contemplándose fijamente y advirtiendo los cambios para bien que el pasar del tiempo había modelado sobre ellos. Gandhi entonces viéndose afectada por un repentino ataque de pudor, se cubrió el pecho con los brazos por encima de su combinación, semitransparente ante lo que Anthony percibiendo su incondicional entrega en esta ocasión. Después de estrecharla confortablemente para que estuviese tranquila y con agradecimiento por volver a confiar en él, colocó un dulce beso sobre su frente, produciendo acto seguido a sentarse de rodillas frente a ella. Gandhi por su parte entendiendo que esperaba por su siguiente movimiento, cediéndole la iniciativa sin obligarle a nada, se arrodilló también muy cerca de él, embelezada hasta posicionarse con sutileza sobre sus muslos, donde sus sexos quedaban en pleno contacto. Estar viviendo aquella intimidad con él le hacía sentirse como de vuelta en casa. Era como verse rodeada de repente de un ambiente acogedor propio donde podía sentirse libre y tranquila, por lo que como mujer autosuficiente y responsable de sus propios actos permitió que las cosas fluyeran y que su cuerpo siguiera reaccionando con voluntad propia, incitando por sus impulsos emocionales como el despeinar a Anthony, mientras lo besaba o el correrle también en sus labios y los hombros y el pecho desnudos, aspirando el varonil aroma de su piel que adoraba, y dejándose seducir a la vez por las manos de éste que parecían arrancarlelas en respuesta a chispas de magia de todo su ser. Anthony de tal forma volviendo a tomar el mando del encuentro, se las arregló para desatarle sus pantaletas debajo de la enagua, valiéndose a la posición ventajosa en la que se encontraba en tanto ella le ayudó al mismo tiempo a deshacerse, lo suficiente de sus calzas, sentándose entonces en él, por completo en el suelo esperó para que ella se retirara del todo la prenda interior, y acariciando sus piernas en tanto lentamente le levantaba la enagua, la dirección de nuevo para que con suavidad volviera a posarse sobre su regazo, para intentar penetrar en su ser. Cerrando los ojos así, sujetándose de sus hombros, Candias pero profundo con la finalidad de mitigar, el esperado dolor que sabía le sobrevendría, pero no funcionó. Y... 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 Se las arregló para desatarse sus pantaletas debajo de la enagua, valiéndose de la posición ventajosa en la que se encontraba. En tanto ella le ayudó al mismo tiempo a deshacerse lo suficiente de sus calzas, sentándose entonces él por completo en el suelo esperó para que ella sea retirada del todo la prenda interior, y acariciando sus piernas en tanto lentamente levantándola en agua, la dirección de nuevo para que con suavidad volviera a posarse sobre su regazo para intentar penetrar en su ser. Cerrando los ojos así sujetando de sus hombros, y Candice fiel profundo con la finalidad de mitigar el esperado dolor, que sabría le sobrevendría. Pero no funcionó, y una débil queja terminó por darle a notar a Anson y que algo especial ocurría y solo había sido producto de su imaginación. En los primeros momentos, por lo que con rapidez le recostó sobre el piso alfombrado y cuidadosamente limpio debido al mantenimiento semanal que ejerciera allí, que constituía como otro liciente del destino a favor de su gisilio, donde volviendo a fingir impresión sobre el cuerpo de ella, Infringía presión, debajo del suyo experimentó un instante de estupefacción en medio de su líbido al darse cuenta al haber atravesado de pronto y sin esperarlo una natural barrera que creía ya no existente. Y Candice, entendiendo la pregunta en su azul mirar perplejo, le contestó incluso antes de que la formulara. —Nunca estuve con Terry. Tú eres el primero, mi primer amor, mi primer todo. En el fondo siempre deseé que fueras tú. Con los ojos llorosos confesó. Antonín, crédulo pero a la vez feliz y experimentando un profundo alivio al enterarse de aquello, que aunque nunca había atrevido a consultarle, le había atormentado hasta en sueños, apenas la dejó terminar antes de volver a cernirse sobre ella para comérsela a besos. —Había pasado tanto tiempo odiando a Terrence Granchester por haberse la robado, guardándole tantos celos y de repente solo quería agradecerle por haberla respetado y cuidado, manteniéndola intacta para él. —Te amo tanto, Candy. Gracias por franquearme tus mayores tesoros. —El templo de tu cuerpo y tu corazón. Le susurró al tiempo, que cubría de besos su rostro sorbiendo sus lágrimas e intentó así preso de euforia volver a moverse en ella, pero al percibir que todavía no le era del todo placentero. Se controló a sí mismo para evitar lastimarla lo menos posible, retirándose para terminar de despojarse de sus calzas. Se dio la tarea de volver a estimularla antes de proseguir. —Para ello, luego de posicionarse con cuidado entre sus piernas, comenzó a retirarle también la combinación, desabrochándose la primero por la parte superior hasta conseguir liberar sus niveos y tarsos senos, de los cuales enseguida comprobó su suavidad al sentirnos de lleno en sus manos. Todo el tiempo que disfrutaba de sus dulces sonrojos de su amada al contemplar la escena que se encontraban viviendo volviendo a contemplarse ambos desnudos, retomó de tal modo tan entre excitantes caricias poco a poco las embestidas y al escucharla gemir entre las dos manos con las suyas. —¡Ah! ¡Candy! Pronto Candy, rodeando las caderas con las piernas, comenzó a moverse también junto a él. El malestar inicial se reconvirtió con delirio con el pasar de los minutos y aferrada a su res y espalda, volviendo como las sombras de sus cuerpos conectados se proyectaban de forma indefinible. En las paredes. Pareciendo desplazar a las que hasta entonces de algún modo, por frustración o tanta tristeza a causa de la nostalgia, nublaran su alma, pudo alcanzar por primera vez el éxtasis, sintiéndose completa como nunca, y con su victoria logró arrastrarlo a la columinación del placer también a él. Tantas lágrimas perdidas sobre las almohadas a causa de añorarse tanto se vieron de pronto reemplazadas por nuevas, de indescriptible alegría en medio de las muchas caricias y besos del júbilo, de sentirse piel a piel, ahora que sus cuerpos por fin lograran fundirse en uno. Los dos entregaron así sus esperanzas al infinito, de que todo saldría bien de allí en adelante, porque cualquier situación que le deparara la vida, la afrontarían juntos. La tormenta había pasado para el amanecer dejando bañado en un reluciente verdor los hermosos parajes de Lidwood, junto con un adorable ambiente a petricor que percibía todas las cosas. Iba a ser un día gris a simple vista, pero a ellos no les importaba porque el sol lo llevaban por dentro, en la fogosidad de sus corazones enamorados y ahora en sus cuerpos amantes. El álvaro se encontró acostados frente a frente, completamente enamorados, sintiendo amor por primera vez, y por primera vez amándose, mientras se miraban después de descubrir junto lo maravilloso de las nieves del amor, las mieles del amor, entendiendo que era el momento preciso para hablar sobre la vida que les esperaba más adelante y, sobre todo, de reformular aquellos planes que su separación había relegado al olvido tiempo atrás, los cuales, por bendición del destino, volvían a resurgir en sus mentes, regalándole desde ya un vislumbre de un hermoso futuro. Ambos entendieron así que sus días opacos habían cesado para dar paso al final, a la luz, mientras la lluvia. La lluvia variaba de intensidad durante la noche hasta cesar casi por completo a esas alturas ellos habían mudado de lugar de igual manera dentro de la casa, hasta terminar refugiados en una de las habitaciones principales donde para entonces yacían cómodamente cobijados en la cama, luego de gastar solo unas cuantas horas durmiendo y muchas otras amándose. Creo, amor, que deberíamos volver. Candy sugirió así como algo, con algo de pereza tomando una mano de su Ansoni, entre las suyas, su primer gran amor. Pueden estarse preguntando por nosotros, pues que piensen lo que quieran, no voy a desperdiciar el mejor amanecer de mi vida, preocupado por las historias que los demás, con buena razón estén suponiendo, opinó él sonriendo y atrayéndola hacia sí, para besarla firmemente. El primer beso de ese día. Yacquillo complementando ellos habían tenido la mañanera, ¡Dios mío! Y lo habían hecho bastantes veces, unas siete. Es que esa candía ya era funcional a su complejito. Era funcional en totalidad, así que Ansoni disfrutaba de sus pasiones y de sus bellos dulces mieles del amor. Así que repitió bastantes veces, ¡Dios mío! ¿Y qué les diremos, Candy? Aunque revoltosa siempre un tanto más centrada que él, en especial de los temas concernientes a la familia, inquirió por hacerle ver, puesto que era un asunto después de todo relevante, teniendo en cuenta las normas de la sociedad. ¿Qué les diremos? La verdad no hará falta que ahondemos en explicaciones, resolvió él sin complicarse, mientras la rodeaba en un abrazo. La fina cintura. Si nos preguntan simplemente podemos argumentar que en realidad nunca terminamos, que solo retomamos nuestra relación y por ende seguimos comprometidos. Candy sonrió ante la acotación colomada de nuevo de ilusión a volver a escuchar la palabra compromiso de sus labios. ¿Lo estamos? Tuvo que confirmar removiéndose a su lado. Ya que todo lo que habían vivido en las últimas horas no dejaba de parecerle un sueño del que en cualquier momento podía despertar. Es decir, ¿comprometidos? Él como respuesta para corroborarlo alcanzó sus pantalones, que yacían encima de una silla en un costado de la cama para extraer de uno de los bolsillos algo que ella jamás hubiera esperado volver a ver, la hermosa sortija que le regalara de adolescentes y que ella le devolvía cuando terminaran su tesoro familiar. Anthony, como de costumbre en el momento menos esperado, consiguió dejarla sin palabras. La he llevado conmigo desde que me la devolviste, como un amuleto para recordarme que aún en las pocas, aún en las épocas más oscuras existe la felicidad y que quizás algún día podría volver a encontrarla. Al volver a encontrarte a ti, Candy, le contó procediendo a colocarse de nuevo en el dedo. Es aquí donde te pertenece. ¿Aceptarías, Candy? ¿Volver a portarlo? ¿Aceptarías casarte conmigo? Le propuso así los verdes y maravillosos ojos de ella volvieron a brillar de inmediato llenos de emoción. Por supuesto que sí, Anthony Brouwer. Y a efusiva como era, le lanzó a abrazar lo dicha de que él recibió en medio de risas y reteniéndola entre sus brazos la volvió a besar con pasión. Declaró en definitiva desde ya ese día como el mejor de mi vida, agregó Candy después observándole con sumo amor. Este es solo el principio, pero te prometo que vendrán días mejores. Tomándose más en serio y como buen profesor de las artes amatorias, Anthony declaró juntando su nariz a la de ella y Candy, confiando plenamente en sus palabras, le rodeó con los brazos, feliz también de saberse por primera vez una mujer completa en todos los sentidos de la vida. Apoyó por lo tanto después la cabeza sobre su pecho desde donde podía escucharle perfectamente los latidos del corazón. Igual de emocionado que el suyo, lo que le hizo sentir una alegría muy similar a la que experimentara un viajero al volver al hogar de nuevo de mucho tiempo, porque recordó que de repente seguía siendo el sonido que más adoraba en el mundo. Quiero que sepas que no importa cualquier situación que nos depare en adelante la vida, la sobrellevaré a tu lado, como tu compañera y apoyo en cualquier parte en donde estés, siempre y cuando lo quieras, por supuesto. Decidida ella también le dejó saber. Te necesitaría a mi lado todos los días de mi vida, mi dulce Candy, mi amiga, mi amada, mi amante, con ternura. Le respondió él y un beso por parte de ella sobre su pecho le despertó de nuevo las ganas de jugar, provocándole que le proporcionara enseguida una serie de cosquillas sobre su cuerpo, lo que le llevó a ella a su vez como autodefensa a iniciar una guerra de almohadas a la que él respondió pareciendo a ambos un par de chiquillos. No obstante, esta parte de terminar en una nube de plumas como era de desperarse, también lo hizo en una nueva explosión de placer con sus cuerpos desnudos que recién descubrieran que podían acoplarse a la perfección, y en gran recocijo que no cesaban de sentir sus almas al reconocerse de nuevo juntas. Sucedió en algún momento en una pausa entre risas cuando él aprovechando para acariciarle la mejilla volvió a deslizar su mano por encima de la cobija que cubría su bonita silueta femenina hasta descubrirle despacio los senos. Y colocándose con propiedad en medio de sus esbeltas piernas profedió adentrarse con suavidad de regreso en sus abismos, recibiéndolo esta vez ella lista y relajada, y sujetándose así las bancas, se sujetaba de las blancas sábanas, se abandonó ya sin dolor a sus placenteras embestidas, donde las manos de él parecían moldear su figura como piezas de barro, y su unión física, que se le asemejaba al complemento de un rompecabezas le provocaba arquearse haciéndole estremecer, los besos de Anthony sobre su piel, sobre sus cimas, la veneración que le demostraba le conmovía y excitaba a tal punto que le despertaba un ansia voraz por él, haciendo que quisiera atraerlo así a sí, estrecharlo, comérselo a besos y entrelazando las piernas en sus caderas, al disfrutar de sus sensuales movimientos retenerlo por siempre dentro de ella, y él respondía feliz a sus demandas. Aumentando su intensidad, satisfecho, satisfaciendo sus deseos, permitiéndole terminar de descubrir y liberar a la mujer apasionada que había dentro de ella el momento de amar y haciéndola tocar el cielo con las manos, varias veces en un mismo encuentro.